¿Te gustaría tener miles y miles de Robux para poder comprar cualquier cosa? ¿Quieres conseguirlo de una forma muy fácil y sin hacer miles de cosas? Te voy a decir como puedes hacerlo Voy a sortear 20 mil Robux ¡Yay! Los sencillos pasos a cumplir son estos Suscríbete a mi canal Ponga y te envíe todas las notificaciones del canal y guárdalo Y por último, deja tu me gusta No olvides dejar tu comentario de buen video seguido de tu usuario para que yo pueda escogerte Y simplemente voy a ir a los comentarios, voy a escoger a 20 ganadores de mil Robux cada uno Verificaré que cumplieron cada uno de los pasos y simplemente se los voy a donar Las pruebas estarán en mi Twitter por si quieres saber a quien le pagué Bueno chicos, ¿Cómo están? Mi gente hermosa del día de hoy, estamos aquí en un nuevo video Estamos aquí en un video de Meep City, chicos Estamos aquí en un video bastante épico el día de hoy Pues nada, la verdad es de que Chicos, acabo de encontrar a esta suscriptora, Alexandra La verdad es una, es muy buena onda Y aquí me dice que soy gay, what the fuck No, yo no soy gay Y bueno chicos, Alexandra es una suscriptora aquí del canal La verdad es de que Pues sí, se la aprecia Y nada, la verdad se me hace muy buena onda Ahorita estuvimos hablando y nada Es una muchacha bastante linda Antes de todo chicos, les quería comentar de que el día de hoy tenemos un gameplay aquí De Meep City, espero que les guste Ya saben, si quieren más gameplays, espero que dejen su like Se suscriban, vamos por una meta de 15 mil likes En menos de 24 horas, ya saben chicos Y pues nada, muchas gracias por estar apoyando el canal Ya saben que los quiero muchísimo Y pues nada, estamos aquí jugando con ¡Eh! 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 ¡Se fue! La suscriptora se fue Y me dejó plantado En el primer día Donde La ¡Ah! ¡Ya llegó! ¡Alexandra! ¡Oh! A ver, vamos a hablar con Alexandra Chicos, vamos a hablar con Alexandra Eh, la verdad Alexandra Eh, eh, le voy a poner Eres Muy Guapa Vamos a ver Vamos a ver que dice Alexandra Le puse que sí Que es muy guapa Eh, obviamente sabe que Ey, va a pensar la otra que Que es ¿Qué está pasando? No puse Eh, tú Alexandra Ale Ah, no, Alexandra Ay, ni sé cómo se llama Alexandra Tú Alexandra, eres muy guapa A ver, vamos a ponerle tú Ale Ale Ey, what the fuck ¿Cuál de las dos? ¡Oh no! Me estoy metiendo en problemas ¿Qué? Qué atrevido A ver, vamos a escribirle el video Chicos, vamos a ponerlo por acá Y vamos a ponerle tú Alexandra Es que yo le quería decir a Alexandra Igual, las dos son muy guapas Tú Alexandra Eres Hermosa Bebé Vamos a decirle, chicos Y pues nada Aquí se está juntando Hay varios suscriptores por acá Y pues nada, chicos Dice What the fuck Ey, ¿por qué? What the fuck No seas coquetal ¿Cómo que coquetal? Es que no se deja Alexandra no se deja enamorar Con los encantos De este increíble soldadito A ver, vamos a enamorar a Alexandra, chicos Vamos a ligarla Aléjate No, le voy a poner Ey, vamos a escribir Vamos a ponerle que no Y le voy a poner Eres mía A ver, le voy a poner Eres mía Ya saben, chicos Que esto es como un tipo Roleplay, chicos Les voy a comentar eso Porque, o sea, van a decir What the fuck ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Anda ligando suscriptoras Pues eso Estoy jugando, la verdad Es un juego, chicos No Me voy a suicidar No Ey, se suicidó Alexandra No No, no te suicides Ey Ey, si quieres suicidar A esta niña La voy a corretear Hasta Hasta el infinito Y más allá No, como les digo La verdad Alexandra Le voy a poner Que es muy alterada La verdad Es muy alterada Alexandra Me acosa Le voy a poner No Er, no Er, no Wtf Ey, Alexandra Se fue Alexandra ¿Para dónde se habrá ido? No sé Me acosa A ver Ey, Wtf Primera suscriptora Que oye de mí Oye A ver, vamos a ponerle Ey Ey Alexandra Te quiero Bebé Lo vamos a poner así Y lo vamos a poner Un corazoncito No Ey No, pero si lo puede ver Te quiero, bebé ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Anda bien alterada Eh, no Alexandra Anda bien alterada Es gente arrebandada Alexandra 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 Compórtate Mira Se está poniendo a bailar Ey, qué pedo Es requetonera Wtf Es gente alterada No le digo, chicos ¿Te gusta? Sí, bebé Ni Ni bebé Le puse ni bebé Ey Vámonos de aquí, Alexandra A ver, le voy a decir Que venga para acá Vamos a ir a jugar con Alexandra Chicos Alexandra es una niña atrevida Te gusta Wtf A ver Dice Aprendí ayer La aprendí ayer Wtf Vamos, Alexandra Tengo que hablar Tengo que hablar con ella Alexandra Te quiero Te quiero Ay, ey ¿Por qué no escribo bien? Siempre en los juegos Nunca escribo bien, chicos A ver Te quiero Ella va a entender Estás muy musculoso Oh, yeah, baby Oh, sí, nena Oh, sí, nena A ver, nena Ahí está Oh, sí, nena Ey ¿Eh? Eh, eh ¿Qué? Dead Ey, para dónde Ey Wtf Me llevó a secuestrar, chicos Esta me va a secuestrar Oye, no Esto no se hace Oh Ira, ira, chicos Estos son indicios Que me va a llevar A la cama, chicos Me quiere llevar a su casa A la cama Se va a poner caliente Y no me tiran Ok, vamos a darle por acá, chicos Y aquí está Alexandra Vamos a comer Oh A comer Ey, no sabes que esa no es tu casa O sea Le voy a poner que si tiene casa Obviamente yo aquí no tengo casa, chicos ¿Tienes casa? Vamos a preguntarle, chicos Que si tiene casa No sé, pobre Ey, no le digo que esta chica es muy alterada Miren O sea, hasta habla con grosería No, no, no Es gente alterada Vamos a decirle, chicos Alexandra Vamos a entrar acá En detalle Vamos a decirle Vamos a ponerle esta A ver Vamos a ver que dice Alexandra ¿Me estás gustando? Así Vamos a sacarla de pedo Vamos a ver que dice Alexandra 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 Ey, me caga que cierre, Chad Desde que te conozco Me Hace dos horas Desde que te conoces Ey, no se escribió What the fuck Ahí está Hace dos horas Estoy Enamorando De ti Ok, vamos a darle, chicos Oh, no Ay, pero se ve, se ve Dime Estoy enamorando de ti, chicos Vamos a ver que dice Vamos a ver que dice Ok Ya saben, chicos Que si quieren que sigamos trayendo más videos de estos en el canal Pues ya saben Dejen su like Yo la verdad me lo divierto mucho No No A ver, vamos a decirle que si qué What Vamos a decirle ¿Qué? Eh Ey Mira No les digo, chicos Está No No Pero no qué Qué O sea Qué pedo Le voy a enviar A ver Ah, miren Aquí están los jugadores Tiro para El otro lado Para el otro lado What Tiro para el otro lado What No lo entiendo, chicos What the fuck Aquí anda un suscriptor Tiro para el otro lado What Me gustan las féminas Féminas What Ey Le gustan Chicos Nos acabamos de dar cuenta De que a esta chica le gustan las otras chicas Qué loco Vamos a ponernos a bailar con ella, chicos Pues le vamos a aplaudir Y que empiece la baila Eh Nos dimos cuenta, chicos De que esta nos estaba engañando Yo pensé que me estaba enamorando Es que, chicos Antes de que O sea, antes de que empezar a grabar La Yo estaba hablando con ella Y Ella se portaba súper amable Y todo eso Y no sé Desde hace unos momentos Ha cambiado, chicos Deja tu comentario De que te gustaría que hiciéramos con Alexandra Que Que te gustaría que le dijéramos Cómo te gustaría que No sé Es que Es una chica muy buena onda La verdad Estamos jugando Durante un tiempo, chicos Y ahorita O sea, se portaba súper tierna Me estaba tomando cariño Y dije, bueno Le voy a decir que me gusta Y Al parecer le gustan las féminas Es algo muy triste La verdad Pero bueno, chicos El día de hoy Les vengo trayendo este video Traté de ligar a una suscriptora Y no 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 O sea Hasta mala suerte tengo, chicos Mala suerte tengo Voy a dormir Y nada, chicos Muchas gracias por ver este video Ya saben No olviden suscribirse Dejar su like Y pues ya saben Que los quiero muchísimo Se me cuidan Y nos vemos Hasta la próxima Adiós A ver, le voy a decir que Le voy a decir que la amo, chicos Dale Te amo Vamos a ver qué dice, chicos Ey Mira Alexandra Se suicidó No Se suicidó La Alexandra Qué bueno Qué bueno Qué bueno No, chicos Pues nada Si quieren que sigamos jugando Ya le agregué Alexandra Si quieren que sigamos jugando Con Alexandra Con otra chica, chicos Que hay muchas mujeres Que me hablan aquí Muchas suscriptoras Muy atrevidas Dejen su like Suscríbanse Y pues nada Espero que les haya gustado Este roleplay La verdad Muy loco O sea Termina mal Ni siquiera nadie se lo esperaba Como si yo termina Este roleplay Y nada Muchas gracias por todo Pero antes que nada Si das like Te suscribes en este momento Y le das like A todas mis fotos En Instagram Y me sigues en Instagram Obviamente Entrarás en un sorteo De 35.000 de Rubux Y solamente habrá un ganador No es broma Y claro Si me sigues en Twitter Y si estás dando likes A todos mis tweets Y me apoyas mucho Así tendrás más oportunidades De ganarte Todo el Rubux Así que mucha suerte A todos O sea